Bueno, como conversamos fuera del aire, nosotros tenemos la función como ustedes de acompañar, como tú lo dijiste, a las familias y a los estudiantes en estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia que ha irrumpido las rutinas diarias, ¿no? Entonces, desde la escuela, que ya va a ser unos cuantos días que venimos haciendo la escuela en casa, o sea, enviándole tareas a las familias para que hagan junto con sus hijos, sus hijas, hemos notado un compromiso total de parte de las familias, bueno, y esto se lleva así, en base al compromiso y la responsabilidad, ¿no? Cada docente está en contacto de forma permanente a través de un grupo de WhatsApp con las familias, las actividades van, vienen hechas y conversadas, recibimos fotos, videos, pero en esta búsqueda de llegar a todos y de otra forma, pensamos en los medios radiales, televisivos con que contábamos en la localidad. Si bien hicimos un sondeo previo y no todas las familias tienen la costumbre de escuchar radio o tienen los medios para escuchar radio en la noche, pero bueno, dijimos, les damos el horario y cada familia al interior de su organización verá de qué forma puede escuchar la radio, que comenzaron a hacer la radio, que comenzaron a hacer los profes de jornada extendida, jornada extendida, vienen a hacer esa quinta y sexta hora, que ahora tienen los grados más altos. Entonces, los micros de esta semana son realizados por la gente de esas horas, quinta y sexta hora. Que el tema de esta semana fue cada cual desde su campo, curricular cada cual desde su área, dar un mensaje de acompañamiento, de aliento, de quédate en casa, qué podemos hacer quedándonos en casa, como vos lo dijiste. Y entonces se va a ver una diversidad en los mensajes, porque ayer y antes de ayer vos habrás escuchado que son consejos. Hoy no, hoy hay que escuchar un cuento en familia y después conversar acerca de lo que se escucha. Mañana, al ser el día mundial del libro y el derecho del autor, hay algo específico para ese día, y bueno, hay gente que nos acompaña desde muy lejos mañana, así que hay que escucharlo, porque emociona que hoy todas las herramientas tecnológicas puedan ayudar en esto, porque no deja de ser un gran alivio poder llegar por estos medios, poder estar un poco más cerca. El tema es que, bueno, no todos podemos estar conectados. Hoy por hoy, los docentes nos encontramos con muchas cuestiones que no se pueden llegar a todos de la misma forma. Hablo del caso, de las características de la población escolar de las escuelas de Guido. Hay otras escuelas que pueden unificar la forma de llegar. Nosotros tenemos que verlas de diversas formas. Bueno, y una de las formas, dijimos, vamos a molestar a la gente en las radios. Claro. Y a qué estamos molestando. Muy bien. Esto de que hablábamos también con el profesor y doctor en todo lo que es informática, Ricardo Medel, que nos decía de cuánto ha crecido o que se ha ayornado un poco todas las actividades ahora con el tema virtual, la tienda virtual, el aula virtual, las conferencias o videoconferencias empresariales, todo virtual, hasta el presidente con los gobernadores. Y todo se hace con las tecnologías que a lo mejor estaban ahí creciendo, pero uno no les prestaba tanto atención. Ahora todos tenemos que aprender un poco más, tenerlos en nuestro celular, en nuestra notebook, y hay que ayornarse a los tiempos. Y, bueno, como vos decís, a algunos les es fácil y a otros no disponen, ¿no? Así que también ustedes tienen que ir no solamente buscándole la forma como llegar, sino que también aprendiendo lo otro de lo que son las aulas virtuales, ¿no? Claro, porque si bien las nuevas tecnologías ya estaban dentro de la escuela, pero, bueno, eran un medio más, era un recurso más. Ahora debemos aliarnos a ellos. Y, bueno, en esta búsqueda de cómo llegar a todos, estábamos pensando en las reuniones virtuales que tenemos con todo el plantel docente, decíamos, no sé si la internet abierta ya no es una necesidad básica, porque nos damos cuenta cuando nos pasan cuestiones como estas, ¿no? Pero cuán necesarias hoy en día son, porque, bueno, estamos teniendo tareas por mail, tareas por videollamada, tareas por WhatsApp, tareas por mensaje de texto. Hemos tenido que recurrir, en algunos casos, a la vieja tecnología, lápiz, papel, cuadernillos. Entonces, imaginate, en una escuela, muchos alumnos, el llegar, el seguimiento, creo que si bien no podemos hablar de evaluar, con el término antiguo de evaluar a los estudiantes en este momento, pero sí hacer un seguimiento, un acompañamiento y un sostenimiento a esas familias, no es fácil cuando hay que diversificar los medios. Y, bueno, también, no sé si habrás visto que por TV también hay clases, pero no todos tienen la posibilidad de ver televisión. Bueno, ese sondeo nos da los porcentajes exactos de con qué cuenta la mayoría de la escuela, y cómo manejarnos con el resto, ¿no? Que nos llega directamente a las nuevas tecnologías. Muy bien. Y, bueno, y los docentes, quienes tenemos muchos años en la docencia, casi que, bueno, menos mal que no me ve, ¿viste? Sale el favor que nos hace la radio, no nos ve. Sí, nos vemos. Entonces no se nota casi que llevo 33 años docentes por la radio. Hemos vivido distintas etapas, pero, bueno, el siglo XXI nos desafía con esto de sí o sí tener conocimientos acerca de todas las nuevas tecnologías, entonces la capacitación es de forma constante, la búsqueda es de forma constante. Comenzamos haciendo, por darte un ejemplo, las reuniones aún con la inspectora, utilizando Zoom. Después Zoom fue cuestionado, así que ya estamos probando otros medios. Sí, hay otros. Y, bueno, y se puede, se puede. Lo que pasa es que cuando uno está en el ámbito escolar, está la estructura, la rutina de un día escolar que uno tiene, incorporado que esto viene a romper estructuras, ya ponemos en otro lugar como enseñantes, y cuestionamos un montón de formas que, bueno, como conversábamos en una de las reuniones, ahora se está haciendo escuela de otra forma, y cuando volvamos al edificio escolar, ojalá sea pronto, cuando volvamos a las aulas, también va a haber que pensar en otra, en otra forma de escuela. Readaptación. Claro, porque, bueno, no solo para cuidarnos, sino para continuar esta enseñanza etnogénea que se comenzó con esta pandemia, ¿no? Porque, bueno, habrá que organizarse de otra forma. Habrá que organizarse de otra forma. Bueno, en cada, estaba viendo, estaba pensando que en cada profesión es un reto diferente, es un aprendizaje constante. Así que, bueno, desde aquí los acompañamos a ustedes en nombre de la Guido, a todos los centros educativos, y siempre nosotros... Vamos a recordar los horarios, ¿no? Sí, a las 10, dentro de un ratito. A las 10. Sí, y a las 10 y 7. Y después había réplica a las 17. O sea, a las 10 y a las 17, pero hoy se escucha el mismo corto. Sí, sí. Y bueno... Un cuentito. Cuando... Hoy es un cuento. Ajá. Y bueno, y cuando hay fechas a recordar, como mañana, como va a haber el 29, como va a haber el primero, se hace algo especial de acuerdo a las fechas. Como vos decías, que muchas veces cuando estábamos en el ámbito de la escuela también te dábamos audios para las fechas de boca. Bueno, ahora lo seguimos haciendo de la misma forma. Alguien lo trabaja, si podemos incorporamos a la familia, y a otras personas de la comunidad y de otros lugares. Sí. Y se realiza la compaginación del audio y bueno, y es lo que sale. Mañana hay un audio y hay un video para el canal. Muy bien. Seño, muchísimas gracias y a seguir, bueno, creciendo y esforzándose ya en los últimos tiempos de la docencia y allí, como vos decías, es para charlar largo, ¿no? Pero bueno. Da para mucho. Da para mucho. Porque te iba a llevar a los comienzos didácticos de hace 30 años atrás, de cómo, bueno, motivar a los chicos para que jueguen juntos y compartan. Ahora, que están todos aislados y separados y con la tecnología. Ha cambiado totalmente. Pero bueno, da para mucho. Sí, sí. Bueno, el otro día tuvimos que, el día pasado tuvimos que escribir algo desde nuestro punto de vista profesional sobre esto que estamos viviendo, porque bueno, la verdad que es un desafío que hay que afrontarlo. Y bueno, yo hablaba de otros tiempos, otras formas, otros puentes. Sí. O sea, otras formas de enseñar y aprender, otros tiempos, a lo que vos te referís, antes era el pizarrón, el lácteo, papel, el cuaderno, la clase homogénea, bueno, y sería largo de seguir contando. Y hoy es estar conectados a la distancia con los medios que tengamos, y en la búsqueda constante de mejorarlos, y encontrar otras formas. Y otros puentes, porque en los puentes están ustedes, los medios, está la familia, están otras instituciones, porque por ejemplo los cuadernillos de la gente que está trabajando, de la gente, de los estudiantes que están trabajando con cuadernillos, los está acercando la gente de la municipalidad, los hogares. Claro. Entonces estamos trabajando con el medio social, seguimos trabajando con las docentes de apoyo en integración de la escuela especial. O sea, otros tiempos, otras formas, otros puentes. Y gracias a los puentes, ¿no? Gracias miles a los puentes, porque si no la escuela sola no podría.